Hola amigos, bienvenidos un día más al canal ¿Tenéis intriga en saber cómo es mi vida cuando trabajo dos noches seguidas? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo son mis horarios? ¿La manera de comer? ¿De descansar? Pues quedaros a ver este vídeo y veréis cómo es el mundo al revés Buenos días, aunque para las personas normales debería decir casi buenas tardes Son las doce y media, casi la una menos cuarto Hoy es jueves, trabajo de noches, dos días seguidos, jueves y viernes No es lo normal en mi turno, suelo trabajar solamente una noche seguida Pero sí que hay un mes en el que está un poco desbaratado todo Y sí que coincide que debemos trabajar dos noches seguidas Esto varía mucho, es muy personal, según los hospitales hay un turno Según las personas se organizan de una manera Vais a acompañarme para ver cómo me organizo yo Según las obligaciones, yo no tengo niños Entonces me puedo permitir levantarme a estas horas E intento así aprovechar un poquito más el día Sí que es cierto que el día en que trabajo de noche Lo único que me apetece es así, estar así, tirada Intento hacer alguna cosita como ir al gimnasio y poco más Pero vais a acompañarme a ver qué tal resulta este vídeo Y a ver si os puedo transmitir cómo yo me siento Cuando toca trabajar de noches en este mundo que es un poco al revés Cuando trabajo de noches y más, cuando hace un día así Que está lloviendo, que es invierno, que hace frío El ánimo ya comienza un poco decaído Comienza un poco decaído Que es el ánimo que yo arrastro durante todo el día En el que tengo que pensar que a las 10 de la noche Yo tengo que irme a trabajar Así que comienzo siempre con una energía bastante reducida En la cama, leyendo, como os digo Y luego ya comienzo a desayunar Tipo la una, más o menos la una del mediodía En lo que se refiere a la alimentación Sí que noto una cosa que me resulta muy dificultosa Cuando estoy de noches Y es beber líquidos Durante el día estoy durmiendo Durante la noche estoy trabajando Y no me entra sed Entonces intento compensarlo Pues haciéndome infusiones, zumos Durante el día Porque si no, llega la noche Estoy trabajando, no me apetece beber Y cuando me doy cuenta, pues a lo mejor en todo el día He bebido nada más que medio litro de líquidos Esto lo he observado en estos últimos meses Así que me intento hacer infusiones Me intento hacer zumos Por la noche intento meterme una infusión también Para compensar un poco esta falta de ganas De beber líquidos durante los turnos de noche Ya he desayunado Y me vuelvo al que va a ser mi hogar Durante casi los próximos dos días Que es la cama Voy a leer otro poquito redes sociales Voy a ponerme al día con las noticias También dejaré puesta la tele un rato Y poco a poco Que mi organismo se vaya poniendo En modo activo Me va a costar un montón Porque además de que hoy toca trabajar de noches Y mi mente está pensando en que Debo estar descansada Tengo que trabajar Tengo mucha noche por delante Esta es la matraca que nos llena la cabeza Durante el día Previo a la noche Por lo menos a mí me pasa Además de que tengo esa matraca Pues es que hace un día horroroso Lloviendo Un frío infernal Va a ser bastante difícil Que hoy mueva el cuerpo fuera de casa Me voy a obligar a lo que hago Únicamente cuando estoy de noches Que es ir al gimnasio Durante 40 o 45 minutos Y poco más No me apetece normalmente Quedar con gente Porque tengo que cortar El café o la caña Que estemos tomando Para irme a trabajar Con lo que no suelo ser muy activa Y muy buena amiga Durante los días En los que estoy en turno de noches Así que bueno Vamos a leer un poquito Redes sociales y poco más Ya veréis que este va a ser Un vídeo en el que voy a estar Casi todo el rato En pijama De casa O pijama de hospital De pijama en pijama Ya veis el día que hace No apetece mucho salir Pero es que Llevo dos días trabajando De tardes Sin hacer nada de ejercicio Y es que hoy Tengo que obligarme a hacer algo Porque si no Mañana estaré todo el día En la cama No voy a hacer nada Pasado Ya veréis que también Voy a estar casi todo el día Así Así que me voy a preparar Para ir al gimnasio Que me voy a poner Yo creo que hasta Hasta el gorro Vamos Para no enfriarme Bueno Un esfuercito Ya estoy preparada Como veis Bien abrigada Cabeza Garganta Tengo el gimnasio Bastante cerquita de casa Ya que como sabéis Los que me conocéis Ya por el canal Soy bastante vaga Pero siempre intento Llevar a cabo Una cierta actividad Física Y si tengo el gimnasio Muy lejos Pues no voy Así que Tengo la suerte De que es un gimnasio Que abre a mediodía Con lo que Me acompaña En este turno Tan desastroso Que tengo Acabo de llegar Son las 3 y media Pasadas Yo creo Porque voy sin reloj Normalmente al gimnasio He hecho unos 45 minutos De ejercicio físico Vengo un poquito Más espabilada Y ahora lo que toca Es quitarse Toda esta ropa Porque aquí hace más calorcito En la calle Hace un frío Que pela Y a esta hora Lo que voy a realizar Es mi comida La primera comida Del día Que va a ser una comida Bastante ligerita Porque cuando vengo De hacer ejercicio No suelo tener mucha hambre Y como tengo que cenar Bastante tempranito Intento que sea una comida Bastante Bastante ligera Son ya las 4 menos 5 Fijaros que tarde Se me ha hecho ya Entre una cosita y otra Voy a comer Berenjena rellena Y un poquito De arroz Verduras Proteínas Hidratos de carbono Pero flojito Porque se me ha echado El tiempo encima Y a las 8 más o menos Me tengo que poner a cenar Sale mi autobús A las 9 menos 10 Y el turno de noches Comienza A las 10 de la noche Hasta las 8 de la mañana Voy a intentar beberme Mi medio litro de agua Que como os he dicho Es la dificultad mayor Que yo encuentro Durante este turno de noches Tomar bastante líquido Y vamos a ponernos A ver las noticias Y a comer rapidito Me toca elegir Entre dos opciones Para pasar la tarde Son casi las 5 menos 20 De la tarde ya Y tengo que elegir Entre revisar Uno de los temas De la oposición O ponerme a editar un vídeo Yo creo que voy a repartir El tiempo En las dos actividades Porque llevo Francamente mal El estudio De la oposición Y tener que ponerme A estudiar ahora O leer La estructura orgánica Básica De la consejería De sanidad Pues casi que me Genera Un dolor de cabeza Solo el pensarlo Editar un vídeo Me resulta más entretenido Pero entre el deber Y el placer Voy a dividir el tiempo En las dos actividades Entre una cosa y otra Mirad Ya casi es de noche No sé si se aprecia Son las 7 de la tarde Y ha pasado volando El tiempo Por eso a mí me gusta Más cuando es el horario De verano Que en el caso De cuando vas a trabajar De noche Sigue siendo de día Y parece como que el cuerpo Va de otra manera Va con un poco más de energía Ahora cuando ves Que se va haciendo la noche El cuerpo comienza a bajar Su energía Y no te apetece nada Tener que salir a la calle Y menos para ir a trabajar Hay muchísimos estudios Que hablan De cuáles son las consecuencias De las personas Que trabajamos de noche De cara a su salud Yo os voy a contar Cómo lo vivo yo De una manera resumida No me quiero enrollar mucho Yo vivo las noches Casi como una depresión No sé si se le puede llamar De esta manera Pero yo lo vivo Como con una profunda desmotivación Desgana Energía muy baja Sobre todo cuando son dos noches Que es lo que me toca esta semana Cuando es una sola noche Parece que está uno como más animado Porque bueno Voy de noches Pero mañana ya descanso Entonces lo vives así como un poco Cuando llegan las vacaciones Con esa ilusión Cuando ocurre lo de las dos noches Sí que es cierto Que es bastante costoso Para mí Realizar cualquier actividad Porque como mi mente Está pensando En que Diez horas de la noche Van a ser De cierta actividad Pues Intento Ahorrar la energía Intento Estar Relajada Descansada Lo cual es Completamente Contraproducente Con una vida social Del resto de personas Normales Es decir La gente sale a lo mejor A tomar un café Y a ti no te apetece Si coincide sábado y domingo Pues peor todavía La gente Pues quiere contar A lo mejor contigo Para celebrar un cumpleaños O celebrar Pues una comida familiar Y tú estás como así Todo el rato Como pensando Pues si tengo que irme a descansar Si me tengo que ir a tumbar un rato ¿Qué hago aquí? Con lo cual yo Lo que hago es Evitar este tipo de Relaciones sociales Cuando estoy de noche No sé si es Muy habitual Si a vosotros Que trabajáis de noche Os pasa lo mismo Y a los que estáis Trabajando en turnos normales O personas que no sean sanitarios Lo puedan llegar a comprender Y también os ayuda Si tenéis familiares Que trabajen a turnos Esta explicación mía Os ayuda para también entender Que estamos más irascibles Cuando estamos de noches Estamos como de peor humor Entonces No sé si hacer una ONG De enfermeras De mal humor Pre noches Pero entendernos Y querernos un poco Y sobre todo Tener un poquito de paciencia Cuando tenemos el turno de noche O la salida de noches Que ya lo veréis mañana Como es Que solemos estar Pues de humor De perros La verdad Yo procuro hacer Una cena normal Es las 8 de la tarde No es una hora Adecuada para cenar Por lo menos para mí Ayer que estuve de tarde Cene a las 11 de la noche Con lo cual Os imaginaréis El vaivén En mi estómago No se sabe muy bien Allí Si voy a tener tiempo A la 1 de la mañana Para tomarme algo O a las 2 O a las 3 Es que como no se sabe Por eso yo Intento llegar Con la barriga llena Intento cenar No hago merienda Sino que hago Una cena Según las compañeras Pues varía Esto varía La mayoría de ellas Pues a lo mejor Ahora se toman un café Hacen una merienda Luego llevan la cena Para allá Yo Este es mi método Y es lo que veo Que me va mejor Otro de mis hábitos Cuando estoy de noches Está relacionado Con esto Con la ropa Cuando estoy de noches Normalmente Me gusta llevar Un chándal ¿Por qué? Pues muy fácil Yo ahora llego Me tengo que desvestir Y mañana Después de 10 horas De trabajo Tengo que desvestirme Vestirme Para llegar a mi casa Ponerme otra vez El pijama De dormir Meterme en la cama Es que Nos desvestimos Y vestimos 20.000 veces Así que yo quiero Llevar algo cómodo Calentito Que no me suponga Mucho rompedero de cabeza Y luego Además cuando salimos Del turno de noche Solemos tener Las piernas hinchadas Solemos retener Muchísimos líquidos Y ponerse un pantalón Apretado Es como Verdaderamente desagradable Por lo menos Para mí lo es Así que siempre procuro Ir en chándal Cuando voy a trabajar De noche No sé si os pasará A vosotros Pero es una curiosidad Que me apetecía Compartir Y esta es mi cara Para irme a trabajar Como veis Abrigada Bastante Abrigada Y con Con pocas ganas La verdad Luego una vez Que se pone uno El pijama de trabajo Ya cambia Y se pone más activo Pero bueno Ahora la verdad Que de noche Con frío Todo el mundo Regresando a casa Y yo Pues saliendo por la puerta Para irme a currar La verdad Que no se va Con mucho ánimo Para que os voy a mentir Vámonos para allá Subtítulos ¿Vámonos para allá? Gracias por ver el video.